A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Lucas capítulo 24 versículo 49 Y solamente le voy a leer donde dice Hablando el Señor Jesús Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre Posiblemente sean otras palabras las que usted está leyendo en su Biblia Pero es el mismo significado Oiga esto Por eso les digo me voy a ir deteniendo Voy a ir paso a paso Voy a ir despacio Voy a ir buscando que usted entienda la Palabra de Dios Porque si no entiende la Palabra de Dios Como puede extraerle la sabia, la esencia Pero si usted entiende la Palabra de Dios Simplemente al final se entrega en las manos de Dios Y puede suceder algo glorioso en su vida Que dice en su Biblia, en la Biblia Reina Valera Alguien que me lo diga Oiga bien Él va a hacer posible Que lo que Dios prometió Se manifestara entre sus discípulos Entre sus seguidores Muchas veces Muchas veces nosotros oímos Que se habla de los discípulos del Señor De los apóstoles del Señor Y muchas veces nosotros pensamos que era solamente una promesa para ellos Pero allá ellos eran los discípulos del Señor Aquella era la iglesia del principio Aquí nosotros somos los discípulos del Señor Y nosotros somos la iglesia del año 2021 ¿Me está entendiendo hermano? Todavía la iglesia está en esta tierra La iglesia comenzó allá en el Pentecostés Allá comenzó la iglesia hace más de dos mil años Y todavía está la iglesia en esta tierra moviéndose ¿Me va entendiendo? Por lo tanto Si el Señor Jesús le dijo a sus discípulos De hace más de dos mil años Yo les voy a enviar lo que mi Padre prometió Si el les dijo a sus discípulos hace más de dos mil años Yo les voy a enviar lo que mi Padre les prometió Entonces Es la misma promesa para nosotros Exactamente la misma Pero porque es la misma hermano Rodríguez Porque somos la misma iglesia Allá nacía la iglesia Aquí ha crecido la iglesia Allá empezó la iglesia A poco aquí ya está terminando Su carrera en esta tierra la iglesia Pero somos la misma iglesia Bendito el nombre del Señor Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón Gloria a Dios Y si somos la misma iglesia Y si somos la misma iglesia Debemos tener la misma experiencia Si somos la misma iglesia La promesa de Dios es para nosotros también Por eso mi hermano Por eso mi hermana Una vez más Tú me puedes estar checando Puedes estudiarme Y puedes ver videos De hace cuarenta y dos años Y no vas a encontrar diferencia Como que dudo Como que estoy queriéndome dormir Como que te quiero dar un mensaje Solamente para salir del apuro No Señor Pero porque hermano Porque como dice el cantito No es con espada No es con ejércitos Sino con el Santo Espíritu del Señor Es el Espíritu de Dios El que se manifiesta sobre su pueblo Bendito sea el nombre poderoso del Señor Oye esto Cristo dijo Enviaré Lo que mi Padre les prometió Les enviaré un regalo El Señor había resucitado De entre los muertos Y les dijo Yo me voy a ir Yo no voy a estar acá con ustedes Aunque ya resucité Pero yo tengo que irme a la gloria Porque tengo que dar testimonio En la misma gloria Yo debo entrar a la gloria Como el que murió Pero también resucitó Porque cuando yo entre a la gloria Como el que murió Voy a dar testimonio Que con mi sangre los compré Y quedará asentado en gloria Quedará un testimonio en gloria ¿Me entiendes hermano? Lo que sucedió Cristo con su sangre Con su sacrificio Compró a la iglesia Y el Espíritu Santo Se manifiesta en la iglesia Como un testimonio Como un sello Como que Dios Sella aquello Como que Dios Aprueba aquello No sé si usted estaba En estos días Que les leí Una escritura Donde dice la palabra de Dios Que los discípulos Eran perseguidos Y le dijeron Señor Permíteme Permítenos Nada más Predicar tu palabra Permítenos Anunciar tu palabra Nada más Y dijeron Mientras que tú Vas haciendo Milagros Y prodigios O sea Los discípulos No pedían Nada más Que La libertad Para hablar La palabra ¿Por qué? Porque ellos sabían Que entre tanto Que ellos fueran Predicando la palabra El poder de Dios Iría Acompañándolos Haciendo Milagros Señales Y maravillas Si me entiende hermano Una vez más Que dice ahí En la Biblia Reina Valera Lucas 24 49 He aquí Yo enviaré La promesa De mi padre En esta Biblia Que yo le estoy Leyendo Dice Ahora Enviaré Al Espíritu Santo Tal Como Mi padre Lo prometió Por eso El Señor Cuando les dijo A sus discípulos Yo voy a morir Pero voy a resucitar Y les dijo Yo me voy a ir Ya se van a quedar Ustedes Y ellos Se pusieron Tristes Y el Señor Les dijo ¿Por qué se ponen Tristes? Les conviene Que yo me vaya Oiga bien Les conviene Que yo me vaya Pero ¿Por qué Señor? Porque ustedes Andan conmigo Juntamente Conmigo Y podemos Andar solamente En un lugar A la vez Yo ando Junto con ustedes Caminando con ustedes Y voy a estar Nada más En un cierto lugar Cuando yo Me haya ido Entonces vendrá El Espíritu Santo Otro día vamos A leer acerca De esto Vamos a estudiar Acerca de esto Porque El Espíritu Santo El moverse Del Espíritu Santo También tiene que ver Con la expansión De Cristo Con que se reproduce Cristo Porque Cristo Sigue vivo Entre nosotros Cristo no desaparece El Espíritu Santo No viene Y Cristo Ya desaparece No sé si me explico El Espíritu Santo Viene Pero Cristo Permanece ¿Dónde está Cristo En estos momentos? Y como está ahí Si también está El Espíritu Si Él lo envió Es que el Cristo Que andaba Con nosotros Era el mismo Dios Hecho Hombre Era el mismo Dios Hombre El mismo Dios Que se humanó Que se hizo Como uno de nosotros Pero cuando Cristo Resucitó Entre los muertos Hubo testimonio Que no era Un hombre común Sino que era El mismo Dios Se recuerda Cuando el Señor Echó a los Que estaban Cambiando monedas Allí en el templo Que los echó A latigazos A los que vendían Y compraban Ahí Se recuerda Ellos le dijeron Con que autoridad Nos corres De aquí Y Él dijo El celo De mi casa Me consume Y le dijeron ¿Por qué nos echas Aquí? Danos una prueba Danos una señal De que tienes Derecho aquí Y el Señor Les dijo Destruyan este templo Y yo se los levanto En tres días Y ellos dijeron Cuarenta y seis años Se utilizaron Para hacer este templo Y tú dices Que en tres días Lo levantan Y tú dices Que en tres días Lo levantas Pero ellos Estaban mirando El templo De material Y el Señor Se estaba dirigiendo Al templo Donde moraba Dios A Él mismo A sí mismo Por eso dijo Destruyan este templo Voy a la cruz Llevenme a la cruz Ahí voy a morir Y a los tres días No dijo Dios Levanta este templo Dijo Destruyan este templo Y yo Se los levanto En tres días Yo se los levanto Al tercer día Bendito el nombre Del Señor Pero hermano Hermana Oiga esto Dijo el Señor Jesús Les voy a enviar La promesa De mi Padre Les voy a enviar Lo que mi Padre Les prometió Y en esta Biblia Que yo les acabo De leer Dice Les voy a enviar Al Espíritu Santo Que Dios Les prometió Que tremendo Por eso El Señor Dijo Les conviene Que yo me vaya Porque yo voy a andar Nada más Con Pedro O con Juan Caminando por ahí Pero cuando yo Me haya ido A la gloria Les mandaré El Consolador Y entonces Ya no voy a estar Solo con uno Junto con él Ahora voy a estar En cada uno Y ahora voy a poderme Mover por muchos lugares Y ya no voy A decirte Ve aquí O ve allá Sino yo Dentro de ti Porque usted me dice Que Cristo está en usted Si Cristo está en usted Y Cristo está en cada creyente Vea usted La gran diferencia De como Cristo Andaba caminando Aquí físicamente A como se anda Moviendo en cada uno Espiritualmente Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Entonces Dele un aplauso Al Señor Si así lo desea Aleluya La pregunta es Oiga bien La pregunta es Que es lo que Iba a venir Sobre los discípulos El Espíritu Santo El Espíritu Santo El mismo Dios Que es Espíritu Con todo su poder Iba a venir Yo por eso hermanos Siempre pregunto esto Y yo les digo Creen ustedes En el mal Creen que existe el mal Si Alguna vez Se ha asustado usted Con algo Yo creo que todos Esas veces Que uno Le sucede algo A alguna persona Algún animal Algún Sentimiento Donde usted siente Que se le eriza La piel Siente que se le paran Los cabellos Y quiere correr Existe el mal Existe el mal Esas gentes Que se dedican A servirle a Satanás Están bien Penetrados Muchas veces Usted puede ir A la tienda Usted hermana Y de pronto Usted siente Algo terrible Siente algo Una presencia horrible Y de pronto Alguien va pasando Por ahí Y esa persona Anda en el mal O anda en los vicios Usted siente aquello El mal El mal existe El mal existe Satanás existe Y se manifiesta Y uno lo siente Y uno Tiene temor Ahora La pregunta Es esta Tomando en cuenta Lo que dijo El apóstol Juan Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Bendito el nombre Poderoso del Señor Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Teníamos una iglesia En Pasadena Allá Cerca del cerro Y una vez Buscando por ahí Donde comprar Agua Me bajé pensando Que era una Tiendita por ahí Y me metí al lugar Y cuando menos Acordé Era un lugar Donde venden Velas Y toda clase De cosas Para hechicería Y tanta cosa Toda esa cosa Y cuando entré Iba yo buscando El agua Y yo pienso Que la persona Que estaba ahí Se dio cuenta Que yo me había equivocado Porque andaba Buscando el agua Y me sorprendía En todo lo que veía Y de pronto Hacía una distancia Me iba acercando Yo más y más A él Y entre tanto Que me iba acercando Me veía Él Que yo estaba Buscando algo Y no lo encontraba Y se empezó A sonreír Como diciendo Este no sabe Ni a dónde Se metió Y ya casi Llegando a él Se quedó Mirándome Así como Diciéndome Sin palabras Ya te diste Cuenta Donde entraste Seguirás Caminando Todavía Y yo lo veía Con la sonrisa Burlona Y ya me di cuenta Donde había entrado Y dije Y este incircunciso Que se cree Y empecé Y empecé A caminar Mirando Todo Y mirando Así Con despecho Aquello Mirando Como diciendo Y esta cochinada Que está haciendo Aquí Y esto Que está haciendo Aquí Y me di la vuelta Y cuando ya Pasé junto a él Entonces comenzó A inquietarse Ahí dije No que no Chiquito Me quedé Todavía un rato Ahí sin palabras Pero me di cuenta Que le temblaban Las canillas Como dicen En el Salvador No hermano Es que no puede El diablo Hacernos correr Porque está En nosotros El poder De Dios Acuérdate hermano Acuérdate hermano Cuantos creen Que Cristo Ya no Está en esta tierra Humanamente Porque dijo Yo me voy Yo me voy Voy a mi padre Vine del padre Y me voy al padre Resucitó Y se fue el Señor Pero dijo Si yo me voy El Consolador Vendrá A vosotros Dijo el Señor Yo me voy Y les voy a enviar Al Espíritu Santo Así es que hermano Hermana Imagínate Si de pronto Nosotros Creemos Que el Espíritu Santo Ya vino a nosotros Pero si estamos Tan normal Como si no hubiera venido Pues yo digo Si de pronto Por ahí Hasta una sombra Nos asusta A veces No sé Si usted Se ha fijado En eso Usted puede Asomarse A la ventana Y hay una luz De la ciudad Allá afuera Y hay un árbol Y de pronto Se mueven Las ramas Y usted No se ha fijado Que en ese momento Las ramas Se están moviendo Y usted Levanta la cabeza Y ve una sombra Que se mueve Y se le paran Los cabellos Eso pasa Muy frecuentemente Pero hermano Hermana Piensa en esto Dijo Cristo Yo les voy a enviar Al Espíritu Santo Como diciendo el Señor Aquí estamos Trabajando en relevos Yo vine a hacer Una parte Yo vine a correr Un tramo Vine a hacer La parte De la redención Vine a morir En la cruz Por eso traigo Este cuerpo Que Dios Me pone Acá en esta tierra Y voy a ir A llevarlo A la cruz Ahí voy a cumplir El trabajo De la redención Para comprarlos Con mi sangre Y después de eso Yo termino Mi carrera Ahí Y entonces Entro a la gloria Y entrando A la gloria Doy testimonio Que los compré El Espíritu Santo Viene Sobre cada uno De ustedes Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Oiga Mucha gente Nos critica A los que somos De carácter Pentecostés O sea Decimos Somos Pentecostés Porque creemos En el bautismo Del Espíritu Santo Y hay cristianos Que se ríen De nosotros Porque dicen Son muy desordenados No tienen Ningún orden Es una gritería Pura emoción Pues pueden Decir lo que quieran Porque yo siento La presencia De Dios Yo siento El poder de Dios Y a mi Me han dicho A mi Me han dicho Porque en su iglesia Brincan Y saltan Y porque se caen A ver Muéstrame En la Biblia Donde dice Que se tienen Que caer Y yo le digo Mira La Biblia dice Que Saulo De Tarso Iba Camino a Damasco A apresar A los cristianos Y que en el camino Y que en el camino A Damasco Se le apareció Religioso Era la presencia Era la presencia De Dios Era la gloria De Dios Que pasará Que pasará A los cristianos Los toma Los toma Los toma el poder De Dios Y los sacuda Y los mueva Bendito El nombre Del Señor Aleluya Si tú Lenguas El Espíritu Una vez Un predicador Pero por qué A mí no Porque yo no lo siento Y le digo Porque no crees Si creyeras El Espíritu Santo Tomaría lugar En tu vida Y haría cosas Grandes En ti Porque hermano Yo tengo Que experimentar Eso Porque Cristo Dijo Yo me voy Y te lo envío A cada uno No a ciertas Personas No a los predicadores No a los escogidos Para un trabajo Especial A todos Ya vamos a verlo Más adelante Una vez más Cristo dijo Yo me voy Y les voy a enviar Lo que Dios Les prometió Pero que prometió Dios Venga conmigo Y vamos Al libro Del profeta Isaías A ver Que dice La palabra De Dios De que estaba Hablando Cristo Venga Al capítulo Cuarenta y tres De Isaías Y vamos A leer El versículo Tres Aleluya Gloria a Dios Que fue Lo que leímos Que Cristo Dijo He aquí Yo enviaré La promesa De mi padre Sobre vosotros Voy a enviar Sobre ustedes Lo que Dios Prometió Mira que tremendo Ya Dios Lo había prometido Ya Dios Le había dicho A su pueblo Cuando Dios Dijo eso Su pueblo Era el pueblo De Israel Y Dios Les dio Una promesa Que dice Ahí Mira que precioso En Isaías Capítulo Cuarenta y cuatro Versículo Tres En esta Biblia La Biblia Nueva traducción Viviente Dice Derramaré Agua Para calmar Tu sed Y para regar Tus campos Resecos Y luego Aclara Y dice Derramaré Mi espíritu Sobre tus Descendientes Y mi bendición Sobre tus Hijos Que tremendo Mira hermano Hermana Metámonos En lo profundo Del río ¿Por qué? Porque si tú Andas con el agua A las rodillas Tus hijos Y tus nietos Ni siquiera Se mojarán El pie Tenemos Que meternos En lo profundo Para que si más adelante Está más difícil La situación Al menos Nuestros hijos O nuestros nietos Anden con el agua Debida al cuello No sé si me explico Si nosotros Nos sumergimos En el espíritu Por difícil Que esté la situación Nuestros hijos Y nuestros nietos Andarán en aguas Profundas No es lo mismo Bañarte Donde el agua Te llega a la rodilla Te tienes que tirar Y darte vuelta Y a ver si te mojas Del otro lado Cuando el agua Te llega al cuello Nada más sumerges La cabeza Y sientes Lo rico del agua Ahí Por eso hermanos No debemos Andar en escasez Del espíritu Dice el Señor Jesús Que Dios Da el espíritu Sin medida En abundancia ¿Me entiendes hermano? ¿Me entiendes hermana? Acuérdate Cristo dijo Yo me voy Pero les enviaré Al espíritu santo Que Dios prometió Piensa aquí Lo que dice La palabra de Dios En Isaías 43 44 Perdón Verso 3 Grábate esto Me gustó esta Biblia Y la escogí Porque es la Biblia Nueva traducción viviente Y dice Verso 3 Isaías 44 Derramaré Agua Para calmar Tu sed Mira hermano Por allá Cuando tengas tiempo En el capítulo 37 De Ezequiel Cuando tengas tiempo Lo lees Y Dios le dice A Ezequiel ¿Qué ves Ezequiel? Y dice Ezequiel Veo un valle Lleno de huesos secos Huesos secos En gran manera O sea Unos huesos Ya de muchos años Muy secos Un valle Lleno de huesos Cuando tú lees Hasta el verso 14 Te vas a dar cuenta Que Dios dice Esos huesos secos Son el pueblo de Israel No tienen espíritu Están secos En gran manera Y acá Dios Está hablando En Isaías 44 3 Y dice Yo derramaré Agua Para calmar Tu sed ¿Cómo andaremos Nosotros De escasos De la presencia De Dios Cuando no Podemos Tener Comunicación Con Dios Porque el pecado Nos separa De Dios Nunca has llegado A alguna casa Que está deshabitada O de algún lugar Donde hay una llave De agua Y tú tienes sed Y vas Buscando Que se abra Y le abres Y le abres Y no sale agua Todo seco Ahí ¿Por qué? Porque no hay agua Y dice aquí el Señor Yo derramaré Aguas En el sequedal Yo derramaré Agua para que Calmes tu sed Piensa en esto El Espíritu Santo Viene como un río Te refresca Te inunda Es otra cosa Tan diferente A lo que es La tradición A lo que es Una vida religiosa Hermano Hermana No es asunto Nada más De congregarnos En una iglesia En cual iglesia En cualquier iglesia No hermano No en cualquier iglesia Tienes que congregarte Donde sientas Que la necesidad Que tienes Es suplida Donde sientas Que tu alma Se queda en paz Donde sientas Que tienes libertad Donde sientas Que tienes victoria Donde sientas Que la sed espiritual Se calma Si me entiendes Hermano Piensa en eso Cristo dijo Yo voy A enviar Al Espíritu Santo Que Dios prometió Lo que Dios dijo 700 años Antes Por Isaías Que dijo Yo derramaré Agua sobre el sequedal Estaba diciendo Mi espíritu Lo derramaré Si me entiendes Hermano Yo siempre Les pongo Este ejemplo Y yo les digo Miren hermanos Ábrele Piensa en esto Piense Que Dios Está en su gloria Y que no puede Venir a los hombres Porque hay una Barrera Hay una división Y esa división Se llama Pecado Nosotros La pusimos No la puso Dios Nosotros Al pecar Levantamos Una muralla Y desde entonces Ya no pudo Llegar a nosotros La vida eterna Y quedamos Sin agua espiritual Y ahorita Desde que el hombre Pecó Van aproximadamente Seis mil años Seis mil años Seis mil años Prácticamente No hay agua No hay agua No hay agua Piensa en eso Ya tienen el drenaje Dio al pueblo Y les dijo Yo derramaré agua Sobre las tierras secas Y cuando dice Y cuando dice yo derramaré agua Dios Está diciendo Yo Me voy A derramar Sobre los Seres humanos Dice Dios Yo estoy en la gloria Y no me puedo Derramar A entrar A los hombres Porque el pecado Me lo impide Pero yo voy A tomar un cuerpo Ese cuerpo Lo voy a llevar A entregarlo En sacrificio Y todo aquel Que reciba Por la fe Ese sacrificio Se le conectará El agua Fíjese bien Haga de cuenta Que sobre nosotros Allá en la montaña Estaba una gran represa Y allá estaba el agua Pero acá estábamos nosotros En una sequía tremenda Cuando nosotros Creemos en el sacrificio De Cristo Se suelta un poco de agua Y se viene el agua Y viene y penetra a ti Por eso Cristo dijo Allá en Juan 7 38 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Cuando creas en Cristo Que murió Y resucitó Entonces sentirás Correr el agua Por todo tu ser Dice El que cree en mí Juan 7 38 El que cree en mí Como dice la escritura Allá en su ser Se moverán como ríos De agua viva En aquel ser seco En gran manera Se moverá como un río De agua De vida eterna Te recuerdas De la mujer samaritana La mujer samaritana La mujer samaritana Venía por agua Por eso el Señor Aprovechó la oportunidad Ahí venía la mujer Con su cántaro A llevar agua El Señor El Señor estaba Allá a un lado Del pozo Y viene aquella mujer Y empieza A sacar el agua Y antes de que se fuera Le dice el Señor Mujer Dame de beber Y la mujer Y la mujer empezó Ahí con un cuento Que le dijo ¿Por qué me pides? Yo soy una samaritana Tú un judío No debemos hablarnos Tú y yo Y le dijo el Señor Si supieras ¿Quién es el que te dice Dame de beber? Si supieras ¿Quién está delante de ti? Pues ¿Quién está delante de mí? El mismo Dios En forma de hombre El mismo Creador de los cielos Haciéndose hombre El mismo Creador de los cielos Participando de una naturaleza Semejante a la nuestra Pero sin pecado Por eso Le dijo el Señor Si supieras ¿Quién es el que te dice Dame de beber? Tú le pedirías a Él Y Él te daría Agua de vida Dijo el Señor Si conocieras Que delante de ti Está el que te puede Dar agua De vida eterna Que tremendo Y más adelante dice El que beba De esta agua Del pozo De Jacob Donde venía a sacarlo Literalmente la mujer El que beba Del agua De este pozo Tendrá sed Siempre Volverá a tener sed Más el que beba Del agua Que yo le daré Allá en Él Se formará Una fuente Que salte Para vida eterna Bendito 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 El nombre El nombre Poderoso Del Señor ¿Cuántos han creído En Cristo? Creemos en Cristo Y se derrama La corriente De agua No había agua Crees en Cristo Y te abre La compuerta Y te inunda El agua De vida eterna El agua De vida eterna Fluye en ti La paz De Dios Porque ya no eres Enemigo Contra Dios Ahora ya Ha sido reconciliado Por la fe En Cristo Ya ahora Ya hay conexión Ahora ya fluye El agua Se te abrió A ti Piensa en eso Hermano Piensa en eso Hermana Que tú ya tienes Agua Los demás Muchos de ellos No tienen Te decía Somos unos cuantos En el mundo Porque hay Multitudes De multitudes Y solo unos cuantos Tenemos agua Pero por qué Porque a veces No se les informa A los demás Correctamente Porque hay veces Que los cristianos No presentamos A Cristo El que hace Que el hombre Tenga agua De vida eterna Hay veces Que peleamos Contra La religión De los demás A veces Que los criticamos O los condenamos Que tiene que ver Lo que hagan O no hagan ellos Lo que nosotros Tenemos que hacer Es con amor Darles las buenas noticias ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió Y si recibes El sacrificio Por la fe Entonces te conectan El agua Entonces Recibirás La corriente De agua Y ahora El campo Donde quiera Que hay agua El campo Se torna verde Es tremendo Hermanos Fíjese acá En California Donde estamos Ahora Viene un tiempo Muy seco Y de pronto Se está acercando El tiempo De las lluvias Y cuando vienen Las primeras lluvias Ya estamos Secándonos Nosotros Hasta huele Rico La tierra Mojada Y se moja La tierra No pasa Ni ocho días Cuando ya Está poniéndose Verde hermoso Cuando ya Están saliendo Las flores Cuando ya Hay muchos Árboles Hermanos Verdes Preciosos Cuando apenas Un mes Antes estaba Todo Parecía Que estaba Seco Ahí donde Estamos viviendo En la casa De la mamá De la hermana Marlene Ahí estaban Unos arbolitos Que cualquiera Diría Estos ya se murieron No se murieron Les había pasado El otoño Y el invierno Y nos pusimos A cortarles Unas ramas Que era necesario Cortarles Y no se veían Hojas Pero de unos Ocho días Que pasaron Ya había Muchas hojitas Verdes Ya ahorita Tienen una sombra Preciosa Pero por qué Porque les llega El tiempo De Dios Ojalá Que me entiendas Piensa En tu misma Vida Un terreno Seco Un terreno Desértico Pero que de pronto Al creer en Cristo Le viene El agua Y le corre En abundancia Y muy pronto Hay Brote De hierba Muy pronto Salen Las flores Allá en Macal En donde vivo Cuando empiezan Las primeras lluvias Donde corto El pasto Ahí en el pasto Nacen flores De la temporada Y no puedo Pasar Sobre ellas Porque son flores Que nacen Cada año Así es que hermano Les doy la vuelta Y las dejo Entre el pasto Ahí De alguna manera Le corto El pasto Para que queden Las florecitas Ahí ¿Por qué? Porque son las florecitas Que nacen Con las lluvias Piensa hermano En nuestra vida Como estaba Antes de conocer A Cristo Conocimos a Cristo Se nos vino La corriente De agua Y regotó Y salió La hierba Y salieron Las florecitas Y cuando salen Hierba Y flores Y los árboles Se llenan De hojas También Aparecen Las aves Y trinan Las aves Y se oyen Hermosas Ahí Y hermanos Yo no sé Si ustedes sabían Pero hay unos peces Entre ellos Los Catfish Que le llamamos Acá Los bagres Le decimos En México Unos que tienen Nuestros bigotes Así grandotes Ese pescado Tiene La Vamos a decir Algo que Dios Le puso Se crían Donde hay agua Y se va acabando Y se va acabando El agua Y queda puro lodo Y estos se meten Ahí en el lodo Y desaparecieron Ya no hay pescados ¿Qué pasó? Se los llevaron Parece que sí Y ahí quedaron Cuando viene la temporada Corrada de agua Llueve ahí Se llena de agua Y al rato Y andan los pescados Ahí En la humedad Se quedaron Y salieron Después Con el agua Que llegó Entonces Entonces A donde voy Es Al panorama Lo que voy Es A que usted Vea Lo que sucede Después Que viene El agua Sobre un lugar Todo cambia Todo es hermoso Todo Florece Todo Fructifica Hay abundancia Hay alegría Todo es diferente Eso es lo que dijo Dios Derramaré Agua Sobre el sequedal ¿Y de qué estaba hablando? Del Espíritu Santo Pero entonces ¿Por qué podemos O por qué debemos Estar en una iglesia Que supuestamente Es cristiana Y seguir Con las mismas cargas Y seguir Con los mismos problemas E ir a la iglesia Nada más Esperando Que Dios No nos castigue Nos da vergüenza No ir a la iglesia Porque pensamos Que Dios Que Dios Nos va a castigar Usted no venga aquí Porque Dios Le va a castigar Usted venga Porque ya no se aguanta De cantarle al Señor Usted venga Porque usted Se goza Grandemente Usted venga Porque usted Se siente Que eso es Vida para usted Bendito el nombre Poderoso del Señor Entendemos hermanos Vea lo que es Creer en Cristo Vivamos Vivamos La experiencia En Dios La religión Es como seguir En un terreno seco El Señor Les dijo A los fariseos Les dijo A los escribas A los religiosos judíos Les dijo Ustedes Nada más Tienen apariencia Son como sepulcros Blanqueados Son Unas lápidas Muy bonitas Blancas Hermosas O de otro color Pero huele a muerto Dice el Señor Que tremendo Nosotros Debemos tener La realidad Es real No es un engaño No es una mentira Yo les digo A los hermanos Hermano A mi el Señor Me tocó En el año 1977 A principios del año Que le quiero decir Con esto Que a principios del año 1977 Me corrió el agua Por todo mi ser Corrió La corriente De Dios En mi vida Y de pronto Yo dije Tengo 27 años Como me gustaría Un día Llegar a los 27 años Sirviendo al Señor Había servido 27 años A la religión Había vivido 27 años Como un campo seco Y de pronto Me corrió el agua Y sentí la vida Y yo dije Que bendición sería Que llegara A 27 años También Pero ahora En este campo En este campo Donde Corre el agua Y pasó Un año Y dos años Y tres años Y un día Un día Cumplí 54 años Un día Completé Otros 27 años Y dije Y dije Señor Que bendición Y ya pasaron Más años Tenía yo 27 años Cuando Cuando me regó Mi campo El Señor Y ya pasé De los 70 Y mi campo Sigue hermoso Eso hermanos No es de un tiempo Acá no hay tiempo De sequías Y tiempo De lluvias Acá es siempre Por eso Por eso Dijo el Señor A la Samaritana El que tome Del agua Que yo le daré Se convertirá Allá dentro De él Se convertirá Allá dentro De ella En una fuente Quiere decir Que no vendrá De allá El agua Pero por qué hermano Porque tú recibes Al Espíritu Santo Cristo dijo Derramaré Mi Espíritu Derramaré Aguas en el sequedal Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Mora en ti La fuente De agua De vida eterna Está en ti Déjala que fluya Todo el tiempo Déjala que corra Todo el tiempo Déjala que Humedezca tu tierra Todo el tiempo Ten un campo Hermoso Ten en tu campo Pájaros Que estén trinando Animalitos Que se oigan Ahí Esa es la vida El agua Es la vida El agua Produce semillas Produce frutos El agua Es vida Que tremendo Todo se puede ver Tienes un campo Tienes un campo Húmedo Y ahí ves De pronto En las mañanas Montoncitos De tierrita suelta Hasta como Lodito Y si tú Y si tú Haces un hoyito Ahí Te encuentras A muchos Animalitos Trabajadores Ahí En todo el campo Unos de una manera Otros de otra Hay vida Pero vas a un campo Seco No encuentras Nada Está tremendo Para los que son De mi tierra De Jalisco En México O si son De otro estado En México Allá en mi tierra Hay unos Hormigueros Que Pasas por un lugar Y ves una mancha Blanca Y no hay Hierba No hay nada Y ves muchas Piedritas Así Como de este tamaño Ahí Todo alrededor Y un hoyito Ahí Y entran Y salen Unas hormiguitas Rojas Que si las haces Enojar Te dan una mordida Que Olvídate Te ponen a llorar Pero no sabías Al menos Allá en Jalisco Allá Poco son las únicas Hormigas Que son sabias Pero yo creo Que es donde quiera Esas hormigas Nunca hacen sonido En un lugar seco Porque hermano Ve donde está Un hormiguero De esos Y date vuelta Por ahí Por ahí Se centran ellos Donde hay agua Abajo Abajo Miren que tremendas Ahí hay agua Abajo Ahí hay pueblo Arriba Gloria a Dios Aquí hay agua Hay pueblo Y hay pueblo En victoria Y hay pueblo En bendición Y hay pueblo Que se goza Este pueblo No está triste Porque la alegría De la lluvia De la corriente Divina Nos anima Nos da alegría Nos hace movernos Bendito sea El nombre Del Señor Gloria a Dios Le voy a terminar Este versículo Oiga que preciosa Es la palabra De Dios Dice así Isaías 44 3 Derramaré Agua Para calmar Tu sed Y para regar Tus campos Resejos Derramaré Mi espíritu Sobre tus Descendientes Y mi bendición Y mi bendición Será sobre tus Hijos Que está diciendo Deja Que te inunde El agua De vida eterna Tú Y tú serás El que Hagas el contacto Para tus hijos Y para tus nietos Alguien me puede decir Hermano Rodríguez Y usted ¿Por qué busca Así a Dios? Porque yo no quiero Un día irme De este mundo Y pensar Que dejé A mi descendencia Con el agua Cortada Yo quiero Que el agua De Dios Fluya en mí Como esa fuente Que dice El Señor Que fluya en mí Hermano Y sus hijos Y sus nietos Allá Dios Habrá Yo voy a servir En lo que Dios Quiere Yo tengo que ser Un campo Que tenga Ese Esa fuente Que se mueva Y de ahí Dice Dios Si tú Dejas Que derrame Agua de vida Eterna En ti Yo te prometo Que derramaré En tus hijos Y seguiré Derramando En tu descendencia Yo por eso Les digo Hermanos No seamos Mezquinos Con el Señor No busquemos Al Señor Por compromiso No busquemos Al Señor Porque nos Haga un favor No Señor Yo prefiero Yo prefiero Morir Enfermo Si tengo que morir Pero no voy A mezclar Mi alabanza Dios No voy A quitarle Mi alabanza Dios Voy a darle Mi alabanza Como se la tengo Que dar Pero tiene Esto Tiene Aquello Que importa Caminé Desde el Noventa y ocho Del noventa y ocho Al dos mil Dieciocho Eran veinte años Del noventa y ocho Al dos mil Veinte Eran veintidós años Caminé Veintidós años Batallando Con un problema En el corazón Y perdí La cuenta De las veces Que estaba Predicando Y que sentía Que se me paralizaba La mitad del cuerpo Y algunas veces En la iglesia Que teníamos Les dije hermanos Si en algún momento Me ven que me caigo Por ahí Sepan que no vengo bien Hay algunos videos Por ahí Donde yo me veo Que me iba así Porque yo me sentía Que me iba de lado Venía arrastrando eso Y seguía sirviéndole Al Señor Y a propósito Me venía Y me decían A veces Sabe que no levante Cosas pesadas Porque el corazón Y a veces Me paraba A propósito Me paraba En algún lugar Con algo pesado Y decía Diablo mentiroso Y me inclinaba Y tomaba Aquello pesado Y me lo echaba Al hombro Y decía Diablo mentiroso No me vas a matar De un problema Al corazón Voy a seguir Alabando a Dios Hasta el último momento Y aquí estamos En esta noche Glorificando El nombre Del Señor Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!